El comandante de la Policía Ministerial en Cozumel, Armando Pérez Pérez, dio un recuento de cuáles fueron los delitos de mayor incidencia que se tuvieron dentro del 2019, entre los que resaltan el robo de motocicletas, casa habitación, así como también las órdenes de aprehensión que se cumplieron por delitos de índole sexual. Los delitos que ameritan prisión preventiva se están cumpliendo las órdenes de aprehensión, triplicamos ya las órdenes de aprehensión del año pasado, del 2018 al 2019, es decir, si teníamos un 25% el año 2018, ahorita ya se cumplió el 100% de las órdenes de aprehensión otorgadas, sin embargo, todavía no termina el año, vamos a seguir complementando órdenes de aprehensión, se cumplieron varios cateos, conforme ordenados por el juez, varias detenciones en flagranti, y pues estamos cerrando bien el año, además de que hay coordinación con los demás mandos. Con imágenes de Fidel Sabido, reportó para Canal 10, Iván Maldonado.